Si buscan, pueden acompañar con las palmas. Elwoodio, pero la sangnia para la vida. Miran pocas en los cielos de milias, ellos que arraigaron, Los anticos mayores que parecían como no es el barco. Y válamar a Pijita, Pijita con Pijita, válamar a Pijita Pijita con Pijita, válamar a Pijita, válamar a Pijita. Y en ese acto salvo las pijitas parecía funcionar, con los ajitos que daban los milenios al bailar y el hipocito con la piel, el asiento con ti a llevarse a cantar guachi por la alegría ¡Sí! Uno, con tu espalda por favor Ahora, Gajones y Maire 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 Gajones y Maire